Compañeros, empieza ya. ¡Gracias! 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 ¡Lub Rebaix! ¡Horgias! ¡Extrapeño! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! Aquí entran. Be-b Marianne. Grito. ¡Fuera! ¡Bueno! ¡ Championship! ¡Fuera! ¡Más allá ya! ¡Más allá ya! ¡S leadership! ¡Gracias! 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 Eh, profe? ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.